Es un local de mala muerte Donde se junta cada noche lo se siente Se escriben flores, novelas negras Se escriben páginas de trucos y maneras Uno se mira, otro se pregunta Tienes el tiempo que parecen los monstruos Es una ciudad, es una barra, en frente hay un total Y se pararon con una de una A la pareja con la amiga de la vida A la pareja con la amiga de la vida Y hay un bechado también, y un abogado también Y una fincaza, y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un bechado también, y un abogado también Y una fincaza, y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Que nada queda si se quitan los tacones Y se curando Porque ha visto bien contigo Ella te siente porque ha visto bien contigo Tienes el tiempo de corbata Están casados, los antiguos y cuantados Que se tarea, que se ticata Se echan las suertes a las tres de las corbatas Se echan las suertes a las tres de las corbatas Y hay un bechado también, y un abogado también Y una fincaza, y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un bechado también, y un abogado también Y una fincaza, y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un bechado también, y un abogado también Y una fincaza, y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un bechado también, y un abogado también Y una fincaza, y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un bechado también, y un abogado también Y una fincaza, y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones